Cien días de oración Día setenta No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18 Hoy jueves, 4 de junio del 2020, oremos por el Centro Urbano de Influencia en la ciudad de Guatemala que ofrece comida, accesorios de higiene, duchas y un lugar para lavar la ropa de quienes viven en la calle. Pidamos a Dios que satisfaga las necesidades más profundas de los visitantes de este centro y que los ayude a encontrar la esperanza para la eternidad. Oremos por los medios de comunicación comprometidos a proporcionar información actualizada sobre COVID-19. Que Dios les ayude a compartir con la verdad y seriedad apropiadas. Oremos por aquellos que luchan con ansiedad, depresión y miedo durante este tiempo de crisis. Elevemos nuestras plegarias para que puedan encontrar ayuda, valor y esperanza. Oremos por los maestros y misioneros en Laos. En algunas regiones, es muy difícil utilizar la tecnología para llegar a las personas durante esta pandemia. Y en ocasiones, las visitas en persona son muy necesarias que Dios les provea seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!